¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cian Mora y sí, hoy vamos a ver muchos tips de la Balleton GP100. Antes de empezar este video, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales. Si quieren comprar los presets de la Balleton GP100, todos mis presets los pueden conseguir aquí en Tone Lab. Ahí están absolutamente mis presets de Line 6, Balleton, Nux, etc. Están absolutamente todos, así que vayan a Tone Lab. Les voy a dejar el link abajo en la descripción y en los comentarios. Y también quiero recordarles que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos, donde pueden aprender absolutamente de todo. Guitarra, batería, bajo, piano, acordeón, a cantar, absolutamente de todo. Así que abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que puedan entrar ahí e inscribirse porque su primera clase es gratuita. Así que allá los espero. No siendo más, vamos con el tip de la Balleton GP100. Listo amigos, una de las mejores informaciones para aprender este pedal realmente la vamos a encontrar en el programa. ¿Cómo así en el programa? Aquí en serio yo les recomiendo que dediquen bastante tiempo a esto. ¿Cómo así? Resulta que ustedes, digamos aquí voy a seleccionar, esta opción siempre va a salir en cualquiera de los pedales. Digamos, voy a pararme aquí en el ampli y vean que aquí está este símbolo. Voy a apretarlo ahí y me va a salir este PDF con absolutamente toda, toda la información de los pedales que hay. Esto es una información importantísima que no tienen muchos pedales y este pedal sí. Voy a ir aquí donde dice Amp. Selecciono y de una vez me manda donde están los que dicen aquí Amps. ¿Sí ven? De una vez me dice que el Amp Tweety, ¿cierto? Dice que está basado en un Tube Based Amp Fender. Así se llama el amplificador, el Tweet Deluxe. Y aquí obviamente pues está toda la información, si tal vez ustedes no saben full inglés como yo. Entonces pues simplemente ponemos aquí, vamos a traducir. Entonces aquí está la traducción. Dice, este amplificador con un rango dinámico de limpieza de wardrobe salvaje desde el rock country hasta la distorsión. Bueno, básicamente información del ampli, pero aquí nos está diciendo de una vez que es un Tweet Deluxe. ¿Cierto? Aquí nos dicen los controles y nos dice que es bueno para el blues y para el jazz. O sea, esto es una súper información. De hecho, incluso para cuando instalen IRs o algo, vean. Aquí dice que este está basado en un Bassman. Dice que este está basado en un Twin Reverb. ¿Cómo se llama? En la pedalera se llama Dark Twin. Porque obviamente no le pueden poner Twin Reverb por derechos de autor. Pero digamos en este caso, si se dan cuenta, vean. Aquí dice un Twin Reverb. Está basado en un Twin Reverb 65. Importantísimo eso. Digamos, si ustedes compran los IRs de Tone Lab, los Legendary. Aquí está este, que es el Twin Reverb del 65. Entonces véanlo. Ese es el ampli que deben usar. Y así sucesivamente con todos. Digamos, este que se llama Foxy 30N. Dice que está basado en un AC30HW. Canal normal, dice aquí. ¿Cierto? Luego este dice que es basado en un Buckner Shiba. O sea, acá hay muchas emulaciones. Y no solamente con los amplis. Resulta que si voy aquí donde dice DIST, que son los Overdrives, va a pasar exactamente lo mismo. Este que dice Pinesas, está basado en un pedal que es el Clon Centaur. Este que se llama Screen OD, dice que está basado en un Tube Screamer. Este que se llama Tube Clipper, está basado... Dice que es un Smooth Overdrive. Dice que es basado en un Overdrive pedal usado en el 12AX. La verdad no sé cuál es exactamente ese pedal. Pero bueno, digamos, este Tai Chi es basado en el Zen Drive, que es un pedal mítico. Hay muchísimos. Digamos, este Plus Torsion está basado en el MXR. O sea, hay mucha información aquí y yo les recomiendo que ustedes la lean, la investiguen. Si tal vez no saben qué tipo de Overdrive fue eso, ustedes simplemente copian, van a Google, pegan y ahí está. Toda la información para que ustedes puedan aprender. Esta es una de las mejores maneras de aprender sobre su pedal si tienen la GP100. Entonces, para mí, esto es una información bastante importantísima de la GP100, que sería bueno que ustedes revisaran. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Estaré subiendo más tips y los presets de la Balleton GP100. Si quieren toda esta información, abajo en los comentarios y en la descripción está todo. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao.